He leído muchos comentarios en mi canal y otros canales relacionados con la temática de razas de trabajo, y coinciden que solo nos enfocamos en las mismas razas, hoy quiero cambiar eso. Probar con una nueva raza, una que en sus inicios era un perro trabajador incansable, actualmente no tanto, pero si se la diestra correctamente saldrá a flote la bestia que lleva adentro. El protagonista del día de hoy engaña con su apariencia, parece inofensivo, pero su instinto de guardia y protección equivale y me atrevo a compararlo con el Rottweiler. Incluso se le atribuyen varios ataques a personas extrañas y retardadas que lo acariciaron sin una previa socialización. Con ustedes el Chow Chow, les doy un dato, se sugiere a personas sin experiencia en razas poderosas no adquirir un león de estos. Como siempre pedirles se quede en todo el video ya que hablaremos de sus funciones actuales, temperamento y mucho más. Ah, y por favor suscríbase al canal. Los Chow Chow eran tan salvajes y raros que la primera vez que se exhibieron en Europa fue en un zoológico de Londres, presentados como perros salvajes chinos. Es una raza muy antigua, se descubrió un bajo relieve que data de la dinastía Han entre los años 200 y 150 a.C., donde se evidencia que ya utilizaban al Chow Chow como perro de casa. Respecto a su origen, al igual que su paisano el mastín tibetano, es todo un misterio. Estas dos razas se parecen, surgiendo una incógnita. ¿Su origen estará entrelazado? Además su comportamiento es similar. Continuemos. Aparentemente el Chow Chow apareció en Mongolia y norte de China, posteriormente invadió toda China. Se sabe que fue utilizado por los mongoles como perro de guerra. Los relatos de la época los describían como leones de lengua negra. También se utilizan para tirar trineos a través de los pantanos. Perro de casa mayor, perro guardián de propiedades. El Chow Chow se encargaba de alimentar a sus dueños, ofrendaba su carne. Se dice que la asaban considerándose un manjar de los dioses. Se imaginan unas costillitas a la barbacoa de Chow Chow y su piel se utilizaba para elaborar abrigos. La historia nos cuenta que era el perro preferido de la nobleza china, al igual que el mastín tibetano. Un emperador de la dinastía china llegó a poseer 5.000 Chow Chow. Respecto a su nombre, Chow en cantonés significa comestible. La otra teoría dice que la palabra Chow Chow se utilizaba para describir los artículos pequeños y lujosos que no estaban detallados dentro de los barcos. Este incluía a los extraños perros chinos. Finalmente se popularizaron cuando la reina Victoria adquirió uno. Actualmente su principal función es como perro de compañía. En los últimos años se está intentando recuperar su instinto de guardia, dando muy buenos resultados. También funciona muy bien en deportes caninos. Hablemos de su temperamento. El Chow Chow es una de las razas más fieles y protectoras de su amo. Ante una amenaza se convierte en un león o un oso. Está dispuesto a morir por los suyos. Los expertos en comportamiento caninos no recomiendan al Chow Chow para propietarios sin experiencia. Por las siguientes razones. Tomen nota. Siente asco por los extraños. Son muy independientes y distantes. Es una raza que no se preocupa mucho por complacer. Incluso se comparan con los gatos. Son testarudos. Solo aprenden lo que ellos quieren. Siempre están tratando de ser el jefe. Hay que tener mucho cuidado con eso. En base a lo anterior es necesario adiestrarlo y socializarlo desde cachorro. En todo momento de mostrarle liderazgo, mano dura pero sin maltratarlo. Siguiendo estos pasos obtendrás un perro estable y feliz. Como puntos a favor es muy adaptable y no necesita mucha actividad física. Vamos con sus sorprendentes características físicas. Junto al Char-Pei son probablemente los únicos mamíferos que tienen la lengua negra azulada. Para el Chouchou es tan importante que si no presenta dicha coloración será descalificado. No va con el estándar de la raza. Otra característica es su melena parecida a la del león. Su pelo puede ser largo o corto. Presenta varios colores como negro, rojo, azul, leonado, crema o blanco. Algo muy importante. No debe presentar manchas o pintas. Para hacerlo más raro sus patas traseras son rectas. Vamos con su tamaño. Los machos miden de 48 a 56 centímetros y las hembras de 46 a 51 centímetros. Dato importante. En los Estados Unidos tener un Chouchou aumenta el costo de los seguros de vivienda. Ya que son considerados de alto riesgo. Entre los años de 1979 y 1988 se le atribuyen 8 de 238 muertes a personas. Para finalizar se cree que el Chouchou es el padre de razas como el Samoyedo, Alce Noruego o el Houn. El Chouchou y el Pomerania. Cambio y fuera.